Mi nombre es Lizbeth Bellota Cana. Tengo 21 años. Bueno, yo tenía un emprendimiento, se podría decir, que estaba pensando, que lo estoy planificando, como una cafetería o un local donde haya cosas que yo produzca, pero haciendo arte, ¿no? Como utilizar el arte-terapia y ayudarlos a que con el arte uno se puede descubrir a sí mismo, ¿no? Funcionar el arte y los sentimientos de una persona, se podría decir. Me gustaría que todas las personas seamos conscientes y nos demos cuenta, ¿no? Cómo estamos actuando, ¿no? Entonces hay que ver maneras de cómo podemos ayudarnos a nuestro planeta. Entonces nosotros debemos de hacer cosas que nosotros ensuciamos también y debemos de ayudar también a limpiar, ¿no? Y mientras más gente haya, mientras más difundamos todo esto, ¿no? Enseñamos a las personas. Yo sé que más adelante va a haber un cambio, sino que debe de sumarse más personas. Hola, mi nombre es Iván. Acabo de cumplir 21 años y a través de la música quiero hacer ver a las personas cómo es la cultura en Perú. Por ejemplo, puedo también unir a las personas a que sean más unidas en Perú y no sean como que se aíslen mucho de políticas, ideologías. También rescatar que el medio ambiente es importante para las personas y la protección hoy en día no es tan adecuada y por eso nosotros los jóvenes queremos hacer proyectos donde podemos apoyar a las personas para así incentivar a nuevos jóvenes a que se unan a esta realidad, a esta causa para poder lograr los objetivos que nosotros tenemos y por eso nosotros necesitamos más de sus apoyos.